Parado frente al balón, en el arco está Diego Pozo, le va a pegar el Chiqui Pérez, ahí va Belgrano por el primero, va Pérez, goooooool De Belgrano de Córdoba, el Chiqui Pérez lo hizo, sobre 7 minutos, gritan los piratas, gritan los celestes Está ganando Belgrano en Santa Fe, Pérez de penal, Belgrano 1, Colón 0 Una ejecución implacable de Pérez, no invaden los de Belgrano y como la jugada termina en gol Es todo lícito, abre el pie, lo engaña Pozo que va hacia el otro lado, irreprochable ejecución del ex hombre de Tigre Para la ventaja de Belgrano, que había pasado el primer sofocón del partido y ahora está ganándolo Gol de Belgrano, César Carranza, se durmió el fondo de Colón, estaba habilitado para mí Carranza Tocó suave y Belgrano asegura la victoria en Santa Fe, ahora el pirata cordobés en equipo de Cielinski En 12 minutos está ganando 2 a 0 Vamos a ver la jugada de su arranque por la derecha Este es Lucas Melano Rearma el ataque para que venga desde la derecha Farré manda al centro A ver a Carranza, habilitadísimo Habilitadísimo Carranza, solo, lo perdieron los centrales, lo dejaron Llaman la atención porque lo estaban mirando además Segundo gol de Carranza en el campeonato, el otro se lo hizo a River Con su pierna menos hábil definió Carranza de media vuelta, solo pero repetimos Totalmente habilitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!